Tengo tres años de mavera en México. Migré con mi familia a la provincia de Quebec por una mejor oportunidad. De estudios, empleo y vida. Como sabrás, extraño mi casa. Mis amigos, la comida. Los recuerdos fantásticos que tengo pegados a una vida más simple allá. A unos días, el cuarto año, en el aniversario del canal, el 27 de agosto fui a ver Blue Beetle. Bueno, primero fueron las tortugas ninjas y luego esta primera. Que hubo promoción de cuatro dólares por boleto y quise aprovechar. Me sentía mal ese día. Terrible. Y solo quería perderme en estas dos historias para distraerme de un pequeño quejumbre que tenía. Al iniciar la película y acomodarme para presenciar otro desastre de DC, me dejé llevar. Y yo voy que se me pararon las plumas al no solo recibir una bofetada en la cara, sino una caricia al corazón. Si vives debajo de una roca, te explico. Desde hace unos años, se ha popularizado un estilo en otorgar una esencia visual y sonora de un México digital. Retro, si se quiere poner así. Que combina estilos como el Vaporwave, Synthwave y City Pop con la cultura hispana. Existen varias propuestas como canciones, arte o impacto estético. Que por ejemplo, Instagram ha propuesto en sus redes sociales. Un Latinoamérica rosado moderno para un público encaminado al futuro. Mexican Wave. Artistas como Palma Sur, Luis García o Mario Leseas crean esa esencia. Un, por así decirlo, añoranza por un lugar con un estilo remodelizado. Estas ideas llegan a oídos de muchas personas. Haciendo memes, reinterpretaciones o unidos incluso subconscientemente a estos pasos de crear, usar y compartir. En defecto por añorar un mismo lugar. Consagrando proyectos que en todo el mundo ha visto luz y que no son simplemente conceptos estereotípicos. Esos trabajos hacen un detalle extra a la hora de reinterpretar a su raza. Mi raza. Y si bien parece que en el entretenimiento se ha intentado hacer. Blue Beetle parece que lo logró. Amigable, fantástica e inocente, esta película da algo diferente. Viene con un sabor de boca familiar, literal y metafóricamente hablando. Pues se refiere a su estilo a un juvenil Marvel como Spider-Man o un DC Shazam. Pero a lo mexicano. Hispano, si es más claro. La película toma dentro del abanico azul de superhéroes un personaje a medias a conocer y lo lleva por este origen clásico de antaño, que no renueva nada u otorga sorpresa técnica que no hayas hemos visto antes, pero que usa su orientación paisana a dar referencias a toques clásicos mexicanos. Como Macario, Lucha Libre, Adelitas, Slimes, Spanglish e incluso una virgencita malvada. Esta funciona como la presentación de un nuevo superhéroe para el cine, que brinda calidez y frescura para aquellos que estaban ya hartos de los multiversos y este relajo. Pero es notable la falta de atención con respecto al marketing y performance que tiene la película, que hace simplemente ser interesante al público y rezagada a otra película más de la competencia fallida. Digo, ese universo ya está de salida, encaminada a un reinicio, que en palabras del nuevo líder creativo, lo llama simplemente como necesario. Pero aún así, Blue Beetle, al igual que los últimos proyectos de la casa, han dado un esfuerzo para poder apelar a una audiencia indecisa en gustos, que carece de una necesidad por preservar el pasado o necesitar de algo nuevo al futuro, sin brincar más o recurriendo a cosas del pasado, pero modernizado entre colmillos. Y es que es ahí donde se mete esta propuesta creativa. Es que el trabajo azul es un regalo para aquellos que solo necesitaban una probada de lo que dejaron atrás, combinando e innovando un pequeño fragmento de un género a medio morir. Presenciamos al chapulín colorado, coreografías geniales, efectos especiales, un villano con toque especial y la ridiculez de un superhéroe que antes no dabas un peso, para verte después pidiendo un peluche de él. ¿Qué te puedo decir? Me gustó Blue Beetle, y chance la vuelvo a ver. Pero no creo que sea suficiente para evitar esa soledad que tiene en cines, que simplemente no se lo merece. Nadie fue a ver Blue Beetle. Pero después de hacerme sentir mejor y recordarme lo mucho que mis memorias han hecho por mí, recordaré esta película, sin más no poder. Gracias. 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 Gracias.